Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás oyendo y vas a escuchar una opinión bastante personal, bastante que la quiero exponer. Habréis visto en el tulo del vídeo, ¿no? De lo que voy a hablar del tema de Yooka-Laylee, el formato físico, el formato digital, tal. Me estaba encontrando grabando mi maravillosa serie de Banjo-Kazooie, cuando se me ha ocurrido decir el tema este, el de Yooka-Laylee, que bueno. Bueno, vamos a ver, a ver cómo digo esto, a ver cómo digo esto porque tiene tela. Cuando, en el primer capítulo de Banjo-Kazooie, yo ya dije, hace cinco minutos que ha salido la noticia, que va a salir el juego, no sé qué tal. No sé por qué en mi cabeza maquinó la manera de que el juego iba a salir en su formato físico. Claro, revisando tweets y así, claro, me di cuenta, digo, no, no, este juego ya dijeron, de hecho, que va a salir en formato digital. Que estarían pensando en entrar en un formato físico con el tiempo, no sé qué tal, 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 tal. El juego salió el 28 de abril, si no me equivoco, y en el día 14, creo, 12 o 14 de diciembre va a salir en Switch. Yo creo que han tenido tiempo de sobres, mi humilde opinión, no sé cómo trabaja esa gente, pero yo creo que han tenido bastante tiempo para hacer una maldita caja. Y aunque sea no meterle nada en la caja, pero una caja con su formato físico y su cartuchito. Yooka-Laylee, como muchos sabréis, llevo ansiando este juego desde que vi las primeras imágenes, no sé por qué, pero me llama muchísimo este juego, me encanta. A tope, a tope con Yooka-Laylee, pero, ¿qué pasa si no trae un formato físico? Yo voy a poner el ejemplo de Rhyme, no que se vea bien, que se vea peor, mejor, tal. Rhyme tiene un precio, vamos a suponer que Yooka-Laylee va a ser igual, un precio de 35€, más o menos, una cosa así, formato físico normal. Pero luego tiene un formato especial y coleccionable, que vale 50€ y te viene el mismo juego, con otra carátula, con arte conceptual, banda sonora, mapa, lo que sea. Te viene algo por unos euros más. Con Yooka-Laylee van a hacer eso, con Yooka-Laylee lo que van a hacer es, no ahora, sino a lo largo de, cuando pase, no sé, para el año que viene, por lo que yo sé, un formato físico especial, además creo que he visto hoy el tweet, un formato físico especial, no sé, creo que va a haber algo relacionado con los 16 bits o los 64 bits, algo de eso. Pero, un formato bastante chulo tiene que ser. Pero, os voy a dejar por aquí imágenes de otras cosas de las que he visto, que esto es como un formato especial. Esto es lo que yo llamo un formato, o sea, esto es una edición coleccionable, como debería de ser, vamos. Lo que no sé, es que claro, esto, los mismos de Playtonic, o sea, Playtonic Games ha encargado a Triforce que les haga esto, pero esto vale 60 pavos, o sea, vale su dinero. Pero claro, viene una figura que está tope de chula, o sea, la figura además, es que se nota que es buena la figura. Y luego además te trae cartas de estas como artes, en Sonic Forces creo que venía esto también, un llavero, tres pines y la caja esa muy guapa. Me parece un precio, no voy a decir que está bien, pero te podrían clavar 120 pavos por esto, fácil, por la figura. Vamos a poner que 60 euros, pues ese es el juego, bien. ¿Viene con el juego? Es que no lo sé. Porque si viniese con el juego me lo podría pensar, para pillarme esto. No sé, tal vez les mande un correo o algo para preguntarles a ver, porque a mí me gusta mucho hablar. Entonces no sé, order you today, no sé, no sé. Bueno, ¿qué quiero decir con esto, gente? Que no sé si coger Yooka-Laylee en digital el día de salida, o esperarme a la versión física. Pero es que claro, yo aquí estoy vendiendo un poco de humo, porque no sé cuándo va a salir la versión física de Yooka-Laylee. Sé que va a estar guay, o sea, sé que va a ser bueno, o sea, saquen lo que saquen va a estar guay. No sé si va a ser esto, que acabáis de ver, o va a ser otra cosa nueva. Es que no sé, porque si a mí me dices, vale, el día 14 va a salir esto, y el día, yo qué sé, me invento, el día 6 de enero en Reyes. No me acuerdo, yo no creo. Al mes siguiente, el 14 de enero, me da igual, va a salir el formato físico, es que es imposible, es que no lo van a decir. Pero imaginaos que se confirma que va a haber una versión física, joder, yo es que me esperaría. Estoy muy indignado con esto, porque han tenido problemas en el desarrollo, me parece genial que hayan metido gente de Nintendo, han metido gente de todas partes para hacer una versión que además es una versión muy buena. O sea, yo he visto gameplays y he visto cómo corren una Switch, y es realmente buenísimo. O sea, con Rhyme yo eso no lo vi, y con Yooka-Laylee se nota que se lo han currado, se nota que han trabajado en esta versión. Saben que los fans queremos la versión de Switch, es donde más, más, más va a vender. O sea, podéis coger cualquier tweet de Playtonic Games, y el primer comentario os puedo asegurar, o el segundo, os puedo asegurar de que es algo preguntando por la versión de Switch. La gente quiere la versión de Switch, o sea, es así, ya sea por nostalgia, ya sea por lo que sea, por lo que quiere la versión de Switch. Quiero un juego bien hecho, está bien hecho, pero es digital. Es un código, que no es ni código, lo descargarás desde la e-shop directamente. Es que no tienes nada, y a mí me duele gastarme 35 papos, suponiendo que valga 35, porque no sé ni lo que vale. Suponiendo que valga 35 euros, para no tener ni la maldita caja de plástico aquí. No sé, no sé qué vais a hacer, si lo tenéis pensado comprar, si lo habéis comprado ya para el PlayStation 4, también va a tener todas las mejoras que tuvo PlayStation 4, va a tener más mejoras todavía que los de PlayStation 4, o otras plataformas también las van a disfrutar. Va a ser un juegazo. O sea, está bien ya, pues ahora va a ser mejor. Van a mejorar muchas cosas. Entonces, pues, no sé, voy a escribir a esta gente de Triforce, a ver si viene, porque si, por ejemplo, viene por 60 pavos, me viene esto, y me viene el código en digital, para descargar en digital, pues, oye, chico, mira, pues me ahorro en tener una caja, pero tengo la figura, tengo la caja, o sea, tengo algo, o sea, que es lo que estoy pagando, la figura, guapísima, me gusta mucho la figura. Y, pero eso, o sea, no me voy a gastar 60 euros por todo eso que habéis visto, y que no tenga el juego. No sé, me parece un poco que no, no sé. Ya pondré en Twitter, los que no me sigáis, seguidme, usaré el hiperativo siempre. Twitter. Y, bueno, iré comentando. Quería mostrar mi descontento, ¿no? No, no me quiero alargar mucho más. Que están trabajando en una versión física, no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda, y además yo creo que, claro, es que ellos se comprometieron en sacar el juego en diciembre, o sea, en 2017, y esto es desde abril. Claro, este juego tendría que haber estado, pues, no sé, para verano, para después de verano como muy tarde. Se ha alargado un montón. Sacan la versión física, o sea, la versión digital, porque se han comprometido a esa fecha, y yo creo que vamos a tener un Nintendo Direct antes de la salida de Yooka-Laylee. Me da esa impresión. Entonces, claro, tiene que estar, algo tiene que haber. Es como si mandas a un alumno a hacer un trabajo, y me dices, bueno, pues, por lo menos, antes de la explicación me tienes que mandar el trabajo. Pues aquí tienes el trabajo, la versión física ya la mandaremos, bueno, cuando pase el tiempo. Cuando nos dé tiempo realmente hacerlo, no lo sé. No sé, yo creo que han tenido tiempo de sobra para ir preparando una versión física. Mientras iban haciendo lo otro, no lo sé, no sé, no sé cómo trabajan. No puedo hablar en ese sentido. Así que nada, gente, no sé, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a esperaros a la versión física? ¿Vais a comprar a la versión digital? ¿No lo vais a comprar? No sé, no sé. Yo, no sé, a día de hoy, puedo decir que voy a esperar a la versión física. Pero es que claro, igual es otro año más, es que, no, no, Dios mío, no. Porque con Wonder Boy también está pasando lo mismo, va a salir en un formato físico, pero solo en Japón. Aquí no creo, con Jukalai no creo. No sé, lo he dicho, gente. Este es mi descontento. Me apetecía hablar, mientras me iba tomando un cafecillo, calentito, y voy a seguir grabando baño café, como tiene que ser. Nos vemos, gente. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente. Chao.